Música Bienvenidos y bienvenidas a otro directo más de Mindalia Televisión, como podéis ver de nuestra plataforma que es Instagram. Mi nombre es Manny Mellizo, el equipo de Mindalia por aquí siempre muy presente. Os recuerdo también que este directo quedará después en diferido para que lo podáis volver a compartir, ver, visualizar, escuchar, lo que queráis. Además va a ser muy interesante porque tenemos hoy el gusto, el placer de poder hablar otra vez, otra vez más con Daniel Alaverne. Daniel Alaverne es astrólogo humanista, tiene diplomado en constelaciones familiares Gestalt Ayurveda, estudios superiores de Yoga Shivananda, Yoga para niños y Yoga para embarazadas. Formación de astrología cabalista, filosofía occidental, meditación, kundalini, hatha yoga, maestría de reiki y filología clásica. Y hoy tenemos el tema de San Jorge y su simbolismo espiritual. Muy interesante, vamos a ver un poco a qué se refiere con esto, vamos a dar ya paso que le tenemos aquí al otro lado. A ver, si estás por ahí Dani, envíame la invitación, si no, lo estoy haciendo ya, un momento. Daniel, Daniel Alaverne, a ver, así no, Daniel Alaverne, vamos contigo, ¿no? ¿Te tenemos ahí? Creo que estás entrando, estamos aquí atentándonos. Hola, digo, de pronto ha desaparecido porque hemos visto la parte de atrás, había una silla y entonces he dicho, mira, ya está, Dani ya está iluminado, ya ha trascendido el mundo físico. Muchas gracias, el mundo cuántico. Un placer. Un placer, Dani, encantado otra vez verte. Me encanta, me encanta tu estilo. Gracias, a ver, esto es mucho mutuo, por eso yo de hecho he visto el tema, ya lo he leído desde hace un tiempo, digo, San Jorge y su simbolismo espiritual, que he pensado, digo, voy a informarme, pero he pensado, mejor cuéntanos tú. Entonces, a ver, háblanos sobre esto porque creo que algo de dragones no lo sé, tú tienes que meternos, vamos contigo, Dani. Bueno, vale. Bueno, primero de todo, dar las gracias a las personas que os estáis conectando y que estéis viendo en directo, a las personas que lo veáis en diferido. Y, bueno, bajo un punto de vista simbólico y a la vez mitológico, pues me parece que podemos acercarnos a lo que son las grandes verdades de la espiritualidad, ¿no?, en cualquier lugar, en cualquier... Uy, Dani, te estamos perdiendo. Vamos a ver, vamos a entrar ahí, vamos a echar un recito. Vamos a echar un... ¿Ah, sí, Dani? Ahora, es que sí, es que justo el wifi falla... Bueno, perdona, que te quedas así como... ¿Qué pasa, qué pasa? Bueno, en fin. Cosas del directo, tío. ¿Es lo que pasa, claro? Claro, claro. Bueno, en fin. Lo que estaba diciendo, ¿no? Que, bueno, pues, digamos que todo camino espiritual, toda senda espiritual, su origen, para decirlo así, es básicamente arquetipal o mitológico. Y, por lo tanto, el conocimiento de este simbolismo, de esta mitología, nos ayuda a poder esclarecer el camino de una forma más clara, más diáfana, ¿no? Y, por eso, pensé en el... Bueno, ahora que se acerca el 23 de abril, que es la fecha de San Jordi, de San Jorge, aquí en Cataluña, pues, lo celebramos, sí, con... Bueno, con la rosa y con varias cosas, ¿no? En los libros, etcétera. Y, bueno, pensé, pues, mira, pues, puede ser un buen tema para tratar. Y sí, vamos a hablar de dragones, vamos a hablar de héroes. Y si nos fijamos un poco, ya entrando un poco en materia, si vamos pensando, pues, en las distintas epopeyas, ¿no? En las distintas épicas que tienen como fundamento, digamos, cualquier nación, cualquier, digamos, pueblo, etcétera. ¿Se ha quedado con el grado otra vez? No, no, no. ¿Ahora? Te estamos escuchando, ¿eh? Ah, vale, vale. Sí, te lo tuvimos, te lo tuvimos. Es que de pronto se pierde y digo, hostia, no. Vale, pues esto, ¿no? Entonces, si nos fijamos... Sí, no te preocupes que yo salgo con alguna historia ahí entre medias para que la gente... Ah, vale, vale. No, 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 sí, adelante. Me encanta, me encanta. Muy interesante. Vale, vale. Pues esto, ¿no? Entonces, si nos fijamos, pues esto, digamos, en cualquier latitud, la mitología siempre está presente y, por lo tanto, bueno, pues ir a la fuente, ir a su origen, nos da muchas pistas del camino espiritual transitado por, pues bueno, por nuestros ancestros, por nuestras, digamos, tradiciones antiguas, ¿no? En este caso, el simbolismo del dragón. Bueno, primero de todo decir que, bueno, también, no sé si lo has dicho, pero, bueno, cualquier pregunta o cualquier cosa que quiera comentar la gente también será bienvenida. Eso, 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 eso. Gracias, gracias. Te vamos a contratar para presentador. No, sí, de hecho, aprovecho para que, como lo ha dicho Dani, es verdad, es cualquier pregunta que tengáis, lo escribís, pero si podéis, no en comentarios, sino en el simbolito ese de interrogación ahí abajo, vuestro nombre, país y pregunta. Adelante, adelante. Exacto, ¿no? Pues bueno, el, digamos que el dragón, como tal, como figura arquetipal, es una figura que remite a la energía de Kundalini o a la energía, digamos, a la energía vital y, por lo tanto, da referencia a la, digamos, a la energía básica, ¿no?, que nos mueve, que es relacionada con lo sexual, con la energía, con la líbido, ¿no? Freud, por ejemplo, pues, al hablar de líbido, pues, hacía referencia a esta energía. Y, por lo tanto, así, a grosso modo, ahora, pues, hablando del mito, ¿no?, si nos fijamos, el mito nos dice lo siguiente, nos dice que el dragón acecha o acosa a un pueblo, oye, se está, se está yendo, Daniel, el dragón se está comiendo el wifi. Gracias. Ah, ahora, 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 vuelve. Estabas diciendo justo, el dragón acosa al pueblo. Sí, ¿no?, y entonces hay un castillo y en ese castillo, pues, habita una princesa. Entonces, normalmente la historia, pues, dice que el dragón necesita, digamos, de una serie de rehenes para poderse alimentar y, a partir de este hecho, pues, claro, el pueblo está preocupado y necesitan un apuesto héroe que salve, digamos, a, pues, esto, ¿no?, al pueblo porque ya finalmente solo queda, digamos, la dávida de la princesa, o sea, que la princesa enviará a la princesa, pues, con el dragón, ¿no? Y, por lo tanto, pues, por todos los medios se busca la manera de hacer que, bueno, que esto no suceda, ya que la princesa, pues, es la hija del rey, etcétera, etcétera, etcétera. Es cuando aparece, entonces, la figura del héroe que, entonces, se produce, digamos, ese blood twist, ¿no?, se produce ese cambio, ese giro argumental en el que, no sé, en el que pronto, pues, pues eso, ¿no?, o sea, un solo, digamos, un solo hombre, ¿no?, luego entraremos también, ¿no?, podemos entrar con la cuestión más arquetipal, ¿no?, entre el ánimos y la ánima de Jung, hablando de la mujer y del hombre, ¿no? Entonces, lo que decía, ¿no?, entonces aparece el héroe que va a luchar con el dragón y, finalmente, lo vence, ¿no?, y dice la leyenda, la historia, aquí en Cataluña, al menos, dice que allí donde murió el dragón, pues, apareció una rosa. Pues, como decía, la... Sí. Como decía, pues, el dragón viene a ser, pues, parte de nuestra energía más, digamos, más básica, más... Es una energía, pues, que está, justamente, pues, en... Ahora, ahora, otra vez, otra vez, volvemos, volvemos... Espera un momento, me voy a cambiar de lugar. Ah, venga, vale. Me voy a cambiar de lugar, que voy a tener mejor conexión, creo, y... Vale, un momento. Pues, tranquilo, te seguimos. Muy bien, pues, bueno, por cierto, os recuerdo, mientras está Dani buscando el espacio, os recuerdo, vamos a dejar la información de Daniel Alaverne ya en la descripción del vídeo cuando terminemos de hacer este vídeo. Sí, ya se corta, estamos ahí, estamos en proceso, ya sabéis que los directos así son. Pero eso, la información de Daniel Alaverne lo hemos dejado, lo vamos a dejar, disculpad, lo vamos a dejar ya en la descripción del vídeo de Instagram, para que podáis entrar en contacto con él y realizar consultas, trabajos... De hecho, ahora le preguntaré por sus consultas, por si también queréis hacerlo, pero ahí vamos, ¿vale? Y, total, como la vida misma, como dice ahí Zulema, como la vida misma, total. Esto es lo que pasa, hay que... Así estamos, es un directo, es un directo, es que eso es un directo. Yo creo que está entre medias de la vida y lo diferido, ¿no? En directo estamos aquí como en un momento y esto es increíble. Ponernos aquí a pensar en la maravilla de esto de la conexión. ¿Ya estás? Es que vivo en una masía y cuando llueve el wifi, pues, puede fallar y es lo que está sucediendo, entonces, bueno, es lo que hay, ¿no? Oye, que por cierto, tal vez un día me voy para allá, ¿eh? A la masía. Ah, exacto, y tanto, sí. Qué bueno. Pues, bueno, cuéntanos que estaba muy interesante el asunto. Sí. Y, bueno, no sé en qué punto nos hemos quedado, porque ahora sí que espero que no falle nada ya. Pues, he estado justo... Vale, he estado justo con el... Habías dicho que en Cataluña lo de la rosa, lo de la flor, y creo que, no sé si habías dicho algo más después. Sí, sí, entonces, bueno, el símbolo de la flor viene a ser la... Simboliza la transformación, ¿no?, de esta energía tan potente que es la... Bueno, lo que te decían anteriormente, la líbido, y que, por lo tanto, es la energía de la Kundalini, representada, pues, o bien por una serpiente o bien por un dragón. Se lo representa así, ya que, de alguna forma, este animal se lo conecta con la energía transformadora, con el hecho de que, por un lado, o sea, cambia de piel, y, por otro lado, con la, digamos, el hecho de que rete por el suelo y que esté siempre en contacto, digamos, con lo más bajo, ¿no?, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando, en el, digamos, en el proceso espiritual se produce un despertar de Kundalini, siempre se lo simboliza y se lo... se le atribuye, digamos, el poder mágico que tiene la serpiente o el dragón en las distintas culturas. No solo hace falta pensar, pues, por ejemplo, en el Quetzalcóatl de Sudamérica, de los mayas, ¿no?, la serpiente emplumada. Solo hace falta pensar, pues, no sé, pues, en Babilonia, en Marduk y Mushushu, que era una serpiente, la serpiente feroz, se la llamaba, ¿no? Dentro también, por ejemplo, de la epopeya de Enki y de Gilgamesh, ¿no?, también, pues, aparece la serpiente, el dragón, como, digamos, siempre es como este aspecto también, ¿no?, a nivel, pues, psíquico con el que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Tenemos que luchar para poder superar una prueba o unas pruebas y, por lo tanto, poder transformar, poder ascender esta energía desde la base, desde Muradara Chakra, ascenderla, pues, hacia arriba, hacia Saharara, ¿no? Qué fuerte, ¿eh? Esto, un pequeño inciso, me parece como que... Ya lo había escuchado una vez, pero ahora que lo comentas tú. Claro, es que en todas las culturas está esto del dragón. Bueno, no sé si en todas, ¿eh? Pero... Sí, sí, no, no, yo te digo que en todas, sí. En todas tiene... Siempre, sí, 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 sí. Es, por eso te decía, es arquetipal, ¿no?, está en el origen. Si nos fijamos, es que, bueno, no tampoco me voy a alargar con esto, pero si nos fijamos, pues, no sé, pues, con las distintas tradiciones, la mirada o la, digamos, la significancia que ha tenido el réptil, ¿no?, y cómo, según la cultura o según la tradición, pues, se ha llevado, digamos, hacia un punto más represivo, más oscuro, ¿no?, como es, por ejemplo, nuestra cultura, ¿no?, haciendo de la serpiente, pues, la simbolización de Satanás, de, digamos, cuando Jesús está, esos 40 días, está haciendo, bueno, ese proceso de ascetismo, ¿no?, y se le aparece la serpiente como tentación, ¿no?, por ejemplo, pues, nosotros nos hemos quedado, pues, con esta imagen de que la serpiente es, bueno, pues eso, es como pecado, es Satanás, el diablo, etcétera, ¿no? Pero otras culturas, como pueden ser, pues, la, por ejemplo, la tibetana o la hindú, justamente utilizan la serpiente justamente como un proceso de iniciación por lo contrario, ¿no?, o sea, en el sentido de que vamos a despertar o vamos a activar una energía que tiene la fuerza, tiene la potencia de un dragón, ¿no?, o tiene la potencia de una serpiente, ¿no?, y a partir de aquí se produce, digamos, todo el desarrollo de, bueno, de una manera o bien de otra. Qué bueno eso, ¿eh? Qué bueno, además, la potencia del dragón, claro, asciende, ¿no?, es, desde, entiendo, como desde la, de la India, ¿no?, eso es como lo que hace, ¿no?, Sí, sí, también se lo relaciona con el ave fénix, por ejemplo, ¿no?, dentro de la alquimia se lo conoce como oruborus, es decir, la serpiente que come, es una imagen bastante conocida, la serpiente que se come a sí misma, ¿no?, que come su propia cola. Entonces, es una representación también del proceso de muerte y renacimiento en que dentro, digamos, de la muerte a renacer, pues renace como un ave fénix ya, pues, digamos, en disposición de elevarse, ¿no?, por encima de, pues esto, ¿no?, del fuego, ¿no?, abrasador, ¿no? Entonces, es una imagen que dentro de la alquimia, por ejemplo, se utiliza mucho. Luego tendríamos otra, digamos, otra analogía que podemos hacer del dragón es la del signo de escorpio, ¿no?, dentro del zodíaco. El signo de escorpio sería, digamos, el dragón se lo relaciona por el hecho de que escorpio tiene la capacidad de, también, autogenerarse, ¿no?, autoregenerarse a sí mismo. ¡Qué suerte los escorpios, eh! ¡Ah! ¡Qué broma! ¡Qué bueno que eres! De hecho, bueno, yo no sé si tú ¿tú eres escorpio, no?, o qué? No. No, yo no. Yo soy sagitario. Ah, vale, vale. Yo acuario. Bueno, también sagitario tiene algo de transformación, ¿no? Sí que tiene ahí algo de transformación. De hecho, ahora justo con esto que estás diciendo... Perdón, no sé. Ibas a decir algo porque yo te quiero preguntar, ¿eh? De ti, no, de ti. Sí, no, porque justo has dicho el tema de la astrología y, entonces, he visto que una de las cosas que vienes también aquí a compartirnos es que tienes un curso de astrología psicológica y también haces tus consultas astrológicas. Entonces, si quieres, ahora vamos con ella para que luego también nos dé tiempo con las preguntas que, por cierto, están ahí. Aprovechad. No las hagáis en comentarios que se nos pierden. Hacedlas en el simbolito de esta interrogación. Sí. Bueno, es el curso de introducción a la astrología psicológica. Es un curso en el que, básicamente, pues, bueno, vamos a tratar de los aspectos más básicos, como son los doce signos, como es la cuestión, bueno, pues, todo lo que es modalidades, es que así entrando como en jerga más técnica, ¿no? Pues, son modalidades, el simbolismo de cada planeta, su origen también, porque es importante también entender, ¿no? Pues, el planeta, qué relación, qué conexión hay, ¿no? Entre, digamos, nuestra psique, para decirlo así, ¿no? Porque la gente dice, bueno, ¿cómo nos va a afectar, ¿no? O sea, un planeta a miles y miles y miles de kilómetros, ¿no? Y, evidentemente, pues, digamos que racionalmente no tiene mucho sentido, pero en la medida en que profundizamos en la psique, ¿no? Es decir, en nuestro propio interior y vamos desvelando, pues, el, como decía, pues, el caminar espiritual, nos vamos conectando con distintos arquetipos y es a partir de estos arquetipos que podemos conectar, podemos hacer el link con los planetas, ¿no? Y los planetas, pues, traen su mensaje y traen también su mitología, entonces, también vamos a tratar la mitología de cada planeta. Y luego, pues, lo que te decía, modalidades, lo que también son las casas, bueno, los aspectos básicos en este curso. Qué bueno. Y tus consultas también, ¿no? Que haces consultas privadas para que luego la gente que quiera conectar contigo. Hemos dejado, vamos a dejar los enlaces en la descripción de este vídeo para que puedas entrar en contacto con Daniel, ¿vale? Sí, cuéntanos. Sí, exacto, sí, bueno, son consultas de dos horas, dos horas y media y en las que, bueno, básicamente analizo la carta natal en profundidad, de manera que a partir de la carta natal puedo proporcionar información a la persona sobre sus potenciales y ver, pues, cómo orientar ciertos aspectos en los que, bueno, quizá la persona se sienta confundida, se sienta desorientada y, bueno, siempre con una vocación, digamos, terapéutica también. Qué interesante, la verdad que ahora lo dices, digo, me encantaría que me hicieras, o sea, yo tengo la carta, pero es verdad que siempre las visiones como diferentes me parece que son interesantes, entonces, la verdad que un día yo creo que a ver si te lo pido, yo así te escribo por ahí y le digo, oye, Dani, tengo esto que puedo hacer, ¿no? Pues sí, claro. Iba a preguntarte una cosa sobre el tema que has puesto antes, el tema de San Jorge y toda esta parte, la parte arquetípica, que me parece, que no sé si lo has dicho porque como luego se ha desconectado en algún momento, no sé si tú has mencionado dentro de la parte occidental, por ejemplo, en este caso en Cataluña o en España, Con San Jorge, ¿cómo tú, entonces, ¿cómo podríamos relacionar esta parte, ¿no?, de la serpiente, del dragón, de matar al dragón, con, bueno, con lo mismo que tú has explicado, por ejemplo, con la parte oriental, como de ascender y verlo desde la parte, vamos a decir, como positiva, entre comillas, ¿no? Así dicho rápido y mal. ¿Cómo verlo desde aquí? Porque no sé si lo has llegado como a mencionar, entonces, te pregunto. Bueno, si nos fijamos en la mitología, como he comentado al principio, dentro del ciclo artúrico, llega el héroe y entonces lo que hace es matar el, o sea, salvar a la princesa y matar al dragón, ¿no? Digamos que dentro de la psicología junguiana serían representaciones del ánima y del ánimos y, por lo tanto, representaciones también del sol y de la luna o del yin y del yang, vamos ampliando, en el sentido de que uno sin el otro no se complementan, o sea, no se completan, ¿no? De aquí también que la tradición... ¿Te refieres a el caballero, heroína y el dragón? No, y la princesa. Ah, ok, Ahora os explico esto con más detalle, ¿no? Sí, entonces estaba diciendo se complementan y, por lo tanto, se crea lo que la traición en la Edad Media se dio a conocer como el andrógeno, ¿no? Que viene también de Platón anteriormente, ¿no? Que es, digamos, de alguna forma el ideal en el que se crea esta fusión entre el ánima y el ánimos, es decir, en la mujer sería el ánimos, ¿no? El ánimos sería la parte interna, es el hombre, para decirlo así, la imagen arquetipal del hombre que busca, al que busca, ¿no? Y su expresión externa sería el ánima, ¿vale? Y en el hombre sería al revés, en el hombre sería el ánima en su parte interna, que es la, digamos, la mujer, la imagen de la mujer arquetipal que busca y, por lo tanto, el ánimos sería la parte externa, ¿no? Entonces, en esta, digamos, ha explicado así resumidamente, pues en esta dualidad, en la medida en la que somos capaces de conectar, ¿no? los, pues esto, el ánima y el ánimos, los dos polos, se produce el andrógeno en nuestro interior, ¿vale? En la cábala, bueno, en la cábala se habla, por ejemplo, de las almas gemelas, ¿no? Sería otra, digamos, otra idea para apuntar, ¿no? Pero, entonces, a partir de este momento, claro, en la mitología, ¿qué pasa? Que San Jorge, en este caso el héroe, ¿no? Cuando mata al dragón y se casa con la princesa y el cuento dice, pues bueno, fueron felices, ¿no? Es, digamos, siempre una representación de este espacio interno o de esta conexión interna con los dos polos, ¿no? Entonces, es cuando realmente podemos entrar en un equilibrio y se transforma el dragón, justamente, o la energía, la Kundalini, justamente asciende, llegando, pues, bueno, primero a Anahata Chakra, ¿vale? Sería el primer lugar, digamos, en el que se produce el encuentro entre Shiva y Shakti, o entre energía, digamos, celeste y terrena, y el siguiente paso sería subirla hasta Saharara Chakra o el séptimo chakra. Qué bueno. No sé si te ha quedado más claro ahora. Sí, sí, muchas gracias, súper interesante. Vamos a ir con alguna de las preguntitas que están por aquí entrando, ¿vale? Te escribe Lucía Saray Santos y te pregunta ¿cómo podemos introducir a los niños a la astrología para que ellos puedan usarla de una forma funcional? Entendiéndolo en ellos mismos y las personas que los rodean. Bueno, pues yo diría que a través de los cuentos, ¿no? A través de la... Digamos, los cuentos están cargados, es que por muy inocentes que nos puedan parecer, es justamente donde está el mensaje en realidad espiritual, ¿no? Y en la medida en que contamos según qué cuentos y desde qué punto de vista, pues les introducimos unas imágenes, un imaginario arquetipal o bien otro. Y a partir de aquí, pues sí, se produce, digamos, la... Ofrecemos, o sea, les damos las herramientas para poderse conectar con, pues esto, ¿no? Con a nivel más planetario, más astrológico, que al final no deja de ser nuestro origen como civilización. Qué bueno, ¿no? Como con la parte mitológica, ¿no? También de toda esta de la astrología, los planetas, qué bueno. Mira, la siguiente pregunta te la escribe Ángela desde Argentina y te pregunta, ¿qué puedes decir de la actualización de cálculos en la carta natal donde no son 12, sino 13 casas del zodiaco? Bueno, este es un viejo debate en el que tampoco no voy a entrar ahora mucho, simplemente decir que, bueno, que no... Se refiere al treceavo signo que los que argumentan en contra de la astrología o los que argumentan de alguna manera, pues que la invalidez de la astrología, pues hacen referencia a que hay trece constelaciones, ¿no? Siempre decimos lo mismo, ¿no? O sea, si atendemos a la tradición, lo que estamos haciendo es simplemente pues seguir, digamos, el legado que nos dejaron y siempre es en base a doce, ¿no? En base a doce porque también es un número sagrado, un número, bueno, pues con un tinte muy profundo, ¿no? El doce, el trece, pues, bueno, en el tarot, por ejemplo, hablaríamos de la muerte, ¿no? O la carta sin nombre, como dice Jodorowsky y por lo tanto estaríamos hablando de, bueno, de algo que no tiene, no tiene, digamos, cabida, ¿no? En un debate profundo desde las fuentes. Claro. Ok. De hecho, esto que estás diciendo de, te pregunto yo, cuando tú haces, por ejemplo, que tú haces astrología como evolutiva, ¿no? De alguna forma, el, al trascender, yo te pregunto, al trascender como todas tus condicionamientos, tus signos, tus arquetipos, tal, es como que, no sé si yo lo había escuchado alguna vez, como que llegas a ese trece, ¿no? Que es como el centro, ¿no? Que es como la unión de... Ah, que bueno, no lo había escuchado nunca, pero sí, parece muy lógico también, ¿no? Seguiendo tarot, ¿no? O sea, si seguimos, pues, los arquetipos del tarot, pues eso, sería la carta sin nombre, sería, pues, también tendría, pues, su sentido, porque es la muerte y la resurrección, de hecho, ¿no? Ahora que hemos pasado la Pascua, justamente, ¿no? Y si tenemos en cuenta, pues, la pasión de Cristo, pues, estaríamos en lo mismo, ¿no? Estaríamos en crucifixión, luego muerte y luego resurrección, ¿no? Y eso hace referencia otra vez al ave fénix y al dragón, ¿no? Otra vez, claro, claro, porque hay una cosa muy interesante que es que el hecho de que estemos celebrando, pues esto, San Jorge, ¿no? Claro, lo que hace el cristianismo es recoger toda la tradición pagana en sus distintos lugares y la reconvierte. En realidad estamos celebrando, claro, estamos celebrando algo igual que la Pascua, lo que pasa es que, bueno, ahora tampoco no es el tema, ¿no? Y en realidad estamos celebrando, pues, digamos, celebraciones paganas, pero esto, reconvertidas, ¿no? Con un San Jorge, ¿no? O sea, un santo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en realidad, pues, bueno, podríamos ir a, pues esto, a estudiar la cultura, la civilización celta, o, bueno, las distintas culturas, ¿no? Paganas y, bueno, y estas son las bases de nuestra tradición. Dani, mira, la verdad que me sabe a poquito, pero ya estamos en el momento de terminar, entonces, uy, se te ha cortado. Ah, vale, perdón, es que te he visto así que estabas como muy quieto y digo, no sé, se le acabaría. Sí, estaba muy atento, estaba muy atento. Sí, una lástima, una lástima, esto del wifi que ya, fallado y tal, bueno, para otro día, ya lo sabremos, ya tendremos más en cuenta, pues, el hecho. Mira, fíjate que cuando he llegado a casa no teníamos wifi, o sea, que entonces... Ahí se te ve, ahí se te ve muy bien, ahí se te escucha perfecto, ahora donde te has puesto ahora se nota la diferencia. Pero sí, dinos a lo mejor unas últimas ideas, yo recuerdo a la audiencia que están los enlaces, van a estar ahora cuando lo publiquemos en la descripción del vídeo, para que podáis entrar en contacto con Daniel Alaverne y recibir sus trabajos, sus servicios, o el curso que estaba mencionando antes de psicología, de astrología psicológica. Psicológica. Me parece muy interesante. Y nada, si quieres, dines unas últimas ideas así como para poder cerrarlo, y luego nos despedimos. Muchas gracias. Sí, yo acabaría con lo que he empezado, que básicamente todo camino espiritual siempre remite, por más que le pongamos, pues yo qué sé, lo actualicemos, lo modernicemos, le demos el mensaje que queramos, siempre remite al aspecto mitológico, y el aspecto mitológico, como muy bien estudió Jung, remite a la psique colectiva, al inconsciente colectivo, etcétera. Entonces, bajo mi punto de vista, es allí donde deberíamos de enfocarnos para poder vivir o transitar una espiritualidad auténtica. Qué interesante. Qué bueno, Dan, es que la verdad que ahora que hablamos contigo, entre lo del tema de los cuentos con los niños, la metodología en sí, la profundidad de todas estas enseñanzas, es como, y por qué no deberíamos, además de invitarte aquí más veces, pero por qué no trabajamos más con esto, con la parte esta arquetipal que tú estás aquí mencionando. De hecho, me ha parecido hermosísimo, he pensado, digo, ¿dónde podríamos encontrar, por ejemplo, más información contigo, además de contigo, de, por ejemplo, cuentos o historias sobre el tema de la astrología? Eso, cuando yo de pronto leo así como algún cuento, alguna historia que nos pueda explicar un poco esto, yo creo que se entiende de forma súper clara, como nos acabas de ayudar con el tema este de San Jorge. Me parece muy interesante y te agradezco el trabajo. No sé si ibas a decir una última cosa antes de... No, no, te estaba escuchando y no, dime, dime. Pues muchísimas gracias, Dani, un placer, de verdad, escucharte. Os recuerdo ya eso que tenemos, vamos a dejar los enlaces en la descripción del vídeo de Instagram, ahora para que lo podáis, para que podáis entrar en contacto con Daniel y os recuerdo también que podéis seguirnos en nuestras redes sociales en India, Instagram, Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube y hacer donaciones en nuestra página de www.vindaletelevisión.com y pues yo creo que sí que la... Ha sido, es información así potente, ha sido concisa también. Esto es lo del... Como dices tú, lo del tema del Wi-Fi y este Wi-Fi es cosas del directo, pero la verdad que los que te seguimos nos gusta escucharte, así que te invitamos para que vengas en el próximo directo. Muy bien, claro que sí, Manny. Encantado. Bueno, pues muchísimas gracias y a ti, a toda la audiencia también por estar ahí y nos vemos en el próximo directo. Muy bien, gracias, Manny. ¡Tahore! 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 Un día vamos a la masía, me encantaría. Sí, y tanto. Ya lo hablamos, sí, sí, y tanto. Claro que sí. Bueno, un saludo muy grande. Que pases una buena noche. Igualmente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!